Muy buenas mis amas bellas, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que muy muy bien, Dios mío, el día de hoy es muy 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 interesante y tenía muchísimas ganas de sentarme a grabarlo porque es que hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más 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 les interesan a ustedes desde siempre, desde que me abrí con estos temas, que siempre los fui tocando como muy de a poco, pero desde que me abrí con estos temas allá por el 2015, 2016 si no me equivoco, siempre ha sido como norma que me pidan que haga más vídeos como este. El día de hoy vamos a hablar sobre viajes astrales. Antes de comenzar a contarles sobre las experiencias y tal, mencionar que este es un vídeo que estoy haciendo en conjunto para complementar un artículo que estoy haciendo en mi web en pevikinga.com sobre los viajes astrales y un poco, sí, una introducción o comentar un poquito sobre la idea de un viaje astral. Se me ocurrió que podíamos hacer un vídeo en YouTube contando mis experiencias, hablando un poquito sobre mi experiencia en la cancha y luego como un artículo en la web para los que no están muy al tanto sobre lo que es un viaje astral. Y viajes astrales como desde otro punto un poco más teórico o de conocimiento. Si quieren leer un poco más sobre viajes astrales porque no están muy al tanto sobre lo que es y tal, les dejo abajo linkeado el artículo de mi web para que lo puedan leer. Es muy conciso, es muy fácil de leer para que cualquiera de ustedes puedan entender lo que es un viaje astral. Así que eso, es un primer lugar. Y bueno, pues en segundo lugar hacer el vídeo aquí en YouTube que se me ocurrió que podíamos hacer comentando sobre mis experiencias y tal. Ahora sí que ya he hecho toda la introducción, si les parece, vamos a comenzar. Pues me han dado tres experiencias para comentarles en el vídeo de hoy. Como no quiero que este vídeo se extienda demasiado porque son tres experiencias, voy a intentar ser lo más breve posible. Ya saben que normalmente me extiendo mucho porque justamente estos no son temas fáciles de explicar, entonces es un poco difícil ser breve. Pero bueno, como vamos a estar hablando sobre estos temas más seguido ahora, voy a intentar no extenderme demasiado. La primera experiencia que tengo para comentarles es la más cortita, vamos a empezar como por la más corta. Si no me equivoco yo creo que es mi segunda experiencia intentando hacer un viaje astral de manera consciente. Cuando yo tenía 16 años, estoy hablando de ahora tengo 25, o sea hace 9 años ya de esto. Uno de mis primeros noviecitos, o sea noviecitos del instituto de donde estoy hablando, leía bastante sobre estas cosas en plan meditación, yoga, viajes astrales y cosas así. Y me acuerdo que habíamos intentado hacer un viaje astral juntos, esto va para la segunda experiencia así que ahora en un rato se las comento. Pero me acuerdo que luego decidí yo empezar como a intentar hacer viajes astrales por mi lado, sola en mi casa. Y una de las experiencias que tuve fue estando recostada en la cama, mirando hacia arriba, en la típica posición de faraón, de momia quiero decir, que uno se recuesta para hacer un viaje astral. Puedes poner las manos sobre el pecho o puedes ponerlas acostado en el cuerpo. No me acuerdo cómo las tenía, pero bueno, es como un poco posición de momia o de muerto. Y pues recité el mantra que me acuerdo que recitaba en ese momento, que es el mantra, si no me equivoco, del faraón. Que es un mantra muy conocido, muy fácil de memorizar y muy fácil de pronunciar. Que supuestamente induce o facilita como la transición del cuerpo físico o de este plano, la conciencia en este plano físico justamente, hacia el plano astral y nos induce a entrar en un viaje astral justamente. Nos ayuda a salir del cuerpo y toda la historia. Lo que pasó fue que estaba entrando conscientemente en la fase de viaje astral y empecé a escuchar el pitido que supuestamente se escucha cuando haces un viaje astral. En este mini lapsus de estar escuchando la vibración y el pitido, en un momento es como que cesó todo. Hubo mucho silencio y escuché una especie de gruñido. Y me acuerdo que escuché el gruñido como muy cerca de mí, o sea, mi habitación en ese momento, que vivía en casa de mis padres, no era muy grande. Entonces es como, si hubiera escuchado el ruido de lejos me habría dado cuenta que estaba muy lejos. Pero me acuerdo que lo escuché patente tipo al lado mío. O sea, fue como una especie de gruñido como de perro, que mi perro no era, porque cuando me levanté de la experiencia fui a verificar y mi perro estaba durmiendo. O sea, que mi perro definitivamente no era. Y aparte de lo que les digo, lo escuché como por acá, o sea, como muy cerca de este lado justamente de mi rostro. Era como una especie de gruñido de perro, o de lobo, o como de criatura. Hasta ahí, hasta ahí chicos, la primera anécdota sobre viajes astrales. A lo mejor mi cerebro flipó una amenaza. Ah, no, man. Vamos pues con la segunda experiencia. Y esta es la que les estaba comentando antes, que me pasó cuando tenía 16 años, con mi noviecito de la infancia y tal. Estábamos intentando practicar un viaje astral. Tuvimos dos viajes astrales, ¿vale? Pero lo voy a poner todo en la misma experiencia, porque es que fue el mismo día. Esto lo comenté en varios directos que hice, en Instagram, en Twitch, en un video hace muchísimo tiempo de viajes astrales que tenía en mi otro canal, Vikinga Vlogs. En paz, descanse ese canal, ya no está. Es una cosa muy extraña, o sea, es que al día de hoy, es que me acuerdo como si fuera lo que hubiera pasado ayer. O sea, me acuerdo de la sensación de locura de decir, madre mía, o sea, esto es una locura lo que acaba de pasar. Pues básicamente estábamos los dos recostados en la cama, mirando hacia arriba, con los brazos a los costados, en posición ya listos para tener un viaje astral. Y me acuerdo que nos sintonizamos, o sea, estábamos tan presentes en el momento y tan como compenetrados en realizar un viaje astral, los dos. Tanto podía ser como por separado o también podía ser juntos, o sea, no sé, eso es como una cosa que nosotros estábamos experimentando, no teníamos ni idea de qué iba a pasar. Entonces, la cama se empezó a mover, tipo, sentíamos como la cama empezó como a vibrar. Y lo loco fue que justo, o sea, casualmente, y fue un error que tuvimos los dos, porque fue una cosa que tendríamos que haber revisado antes de acostarnos en la cama a intentar realizar el viaje astral. Habíamos dejado las ventanas abiertas, era la casa de él, habíamos dejado las ventanas abiertas y la puerta abierta. Y justo en el momento en el que la cama empezó a vibrar, fueron como 5 o 10 segundos de vibración, como muchísimos 10 segundos, me parece que estoy exagerando con 10 segundos igual. Y vino como una acorrentada de aire y la puerta se cerró de golpe. Y ahí nos despertamos los dos y fue como, boludo, vos estabas sintiendo también que la cama estaba vibrando, sí, 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 tío, no sé qué. Fue muy intenso. Estuvimos vibrando como el exorcista, pero sentíamos como la cama hacía, sí, ¿me entendés? Que fue muy flashero. Ay, Dios mío, de verdad. Pues, ese mismo día, intentamos hacer otro viaje astral. Estábamos intentando hacer un viaje astral, pero nos quedamos dormidos. Y lo que pasó fue que fue como una especie de sueño, pero cuando nos despertamos y empezamos a recordar lo que habíamos soñado, fue como que nos pisamos y describimos la misma escena. Habíamos soñado exactamente lo mismo. Les voy a explicar. La cosa fue que estábamos soñando que estábamos como en una piscina, tipo, era como, Dios, es que a partir, es que fue un viaje astral clavado. Porque es que una de las cosas que dicen es que los viajes astrales se dan mayormente siempre en, o sea, es como si fuera otro plano y uno como que siempre vuelve a ese mismo lugar a visitar. Entonces es como cuando soñás con un sitio que ya soñaste muchas veces y que ya conoces el mapa y que sabes moverte porque te acuerdas que para allá estaba tal, no sé qué. Eso supuestamente es como un indicio de que es un viaje astral. Eso es uno de los indicios. Otro de los indicios es que puedas controlar lo que haces en el sueño libremente, aparte de al mismo tiempo que utilizas tu conocimiento de ese plano que ya tenés de otros sueños, que tenés de hace años o de hace meses. Ese es como otro de los indicios. Y este sitio es un sitio en el que yo ya había soñado muchas veces. No me acuerdo si él ya había soñado con ese sitio, pero yo recuerdo ese sitio porque ya había tenido sueños en ese sitio. Entonces empezamos, o sea, fue como, yo estaba como en un patio, le decía, y había como una piscina. Y él me decía, yo también estaba en una piscina. Y yo le decía, y estaba el profesor de redes. Y él decía, sí, estaba Nacho, estaba el profesor de redes. Y yo decía, espera, y había como hamacas, es decir, reposeras, hamacas, le dicen aquí en España. Y él decía, sí, y yo decía, y había sombrillas. Y él me decía, sí, y los dos dijimos al mismo tiempo, y eran blancas con rayas amarillas. Y fue como, nos quedamos los dos así. Es que fue muy intenso, de verdad. O sea, fue muy loco. Y nos quedamos los dos comentando el sueño que habíamos tenido, que yo creo, creo que fue un viaje astral, sino un sueño compartido. Tampoco estoy muy segura de cuál sería la diferencia entre un sueño compartido y un viaje astral, pero yo creo fielmente que esto fue un viaje astral. Nos empezamos a contar el sueño, y lo loco fue que todo lo que soñamos juntos, luego él, dentro del sueño, dentro del viaje astral, en un momento se recostó, como en el borde de la piscina, a dormir. Y yo lo vi. Yo vi en el sueño como él se acostó y se tiró a dormir. Y él me dijo que dentro del sueño mismo, intentó hacer otro viaje astral. Fue como un inception de viajes astrales. Y yo me acuerdo que en esa parte del sueño, lo vi que se acostó. O sea, yo vi como intentó hacer, Dios, es que es horrible. Es que de verdad, es que me vuelvo loca. Es que es muy fuerte, de verdad. O sea, es que hay cosas que realmente no tienen explicación. Es que la vida es muy extraña. Bueno, pues ese es el segundo, la segunda experiencia que tengo para contarles. Y la tercera, mi gente, me basó hace muy poquito con mi pareja actual, con mi novio. Y, o sea, fue muy loco porque fue así. Fue, por ejemplo, un martes, nos habíamos visto fin de semana, ¿no? Nosotros nos vemos, por lo general, los fines de semana, porque él trabaja todos los días, desde muy temprano hasta bastante tarde. Y yo estoy todo el día trabajando en casa también. Entonces es como durante la semana, muchas veces no nos vemos, nos vemos mayormente los fines de semana. Entonces, pues un martes, nos habíamos visto fin de semana. Obviamente nos quedamos como con las ganas de vernos más rato y tal, cosa que no es posible. Entonces, claro, yo soñé con él, ¿vale? De lunes por la noche al martes por la madrugada, esa noche soñé con él, ¿vale? Soñé, soñé muchas cosas, ¿vale? Fue un sueño muy, muy, muy largo. En mi sueño también estaba Ibai y ya, ¿no? Es tipo, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver. Eso fue como el principio del sueño. Y luego en una parte del sueño me encontraba con mi novio, o sea, nos juntábamos y pasaban cosas, ¿vale? O sea, nos movíamos, íbamos a un sitio, no sé qué. Y luego en un momento aparecía una chica, que no voy a decir el nombre, por mantener su identidad oculta y tal, por cuidar a la gente. Entonces, claro, bueno, seguimos soñando, o sea, sigo soñando, no sé qué. Me despierto el martes por la mañana y le escribo a, casi digo, no, hombre, le escribo a mi novio, le escribo a mi novio, y le digo, bueno, como, le expresé como que me levanté como muy cariñosa, demasiado, demasiado cariñosa, y que tenía como la sensación de haber estado con él, y es que había soñado con él. Entonces le dije, soñé con vos, me desperté como extrañándote, como que acabo de verte, ¿no? Y bueno, pues cuando me contesta, en su horario de almuerzo, me dice que él también se había despertado así, me dice, qué curioso, yo también me desperté así, carita ruborizada. Y fue como, bueno, tipo, internamente yo pensé en la posibilidad de que seguramente él había soñado conmigo también, que era una posibilidad, claramente. Bueno, al toque me dice, quedamos mañana, o sea, tipo, bueno, fue como, yo también te extraño, yo también me levanté así, quedamos mañana, tipo, para vernos. Y fue como, bueno, dale, pues quedamos mañana. Entonces al día siguiente, cuando nos vemos, el boludo le digo, boludo, ¿por casualidad? ¿Señaste conmigo vos también ayer? Y se me queda así mirando y me dice, ¿sí? Y le digo, pero ¿cómo no me lo dijiste? Si te dije que soñé con vos. Tipo, te dije, me levanté extrañándote, acabo de soñar con vos, ¿por qué no me decís yo también? Bueno, un poco lo cagá a pedo y le dije, me tenés que decir cuando soñás conmigo, sobre todo si yo te acabo de decir que acabo de soñar con vos, porque esas cosas las necesito saber, necesito analizarlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo decís? Entonces me dice, no sé, ¿por qué no te lo dije? Y se me pasó, o sea, que no sé, nos enrospeamos hablando y se le pasó decir que también había soñado conmigo. Yo soñé con vos si vos soñaste conmigo, le digo, decime a cualquier cosa que te acuerdes del sueño, porque yo me acordaba de todo el sueño. Una cosa que tiene mi novio es que de momento no tiene como muy entrenado el cerebro a nivel recuerdo de sueños. Yo sí que lo tengo bastante entrenado, tengo bastante práctica, de hecho tengo unos sueños muy lúcidos, tengo mucha memoria de sueños y tal. Entonces, claro, como yo me acordaba todo lo del sueño, porque el sueño era súper largo, me pareció más cómodo preguntarle a él que me diga qué es lo que se acordaba del sueño, más fácil. Y me dice, pues no sé tío, estábamos como en coche. Y yo le digo, sí, sí, estábamos en coche. Yo me acuerdo también que estábamos en su coche. Y me dice, y estaba el nombre de la chica esta. Y digo, ¿me estás jodiendo que soñaste conmigo y con tal chica? Y me dice, sí. Y yo pensando, madre mía, que yo también soñé que estaba ella, que no sé qué, que estábamos en el coche. Y que nos dan como indicaciones, no sé, y como una cosa muy rara, como un sinsentido. Y me dice, hija de puta, vaya tela. Pero, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé, porque él se raya mucho con estas cosas, porque le tiene como mucho respeto. Entonces, yo me quedé fascinada. Y digo, madre mía, como conectando cables que habíamos soñado lo mismo. O sea, pero, ¿cómo puede ser? Porque aparte soñamos lo mismo a distancia. Porque vivimos dentro de todo... No vivimos a tomar por el culo. Estábamos como a 30 minutos en coche, de una casa a la otra. Pero tela, o sea, no sé, muy loco. Y hasta aquí, chicos, mis experiencias con viajes astrales. Ah, les quería compartir un tip para todo esto, porque todos estos últimos viajes astrales que... Bueno, todos estos últimos no. Este último que les conté con mi novio que tuvimos, y otros que estoy teniendo últimamente, porque últimamente estoy teniendo sueños muy lúcidos, y no estoy teniendo más pesadillas. Un tip que les tengo que compartir, que estoy haciendo todas las noches religiosamente, es poner a matista debajo de la almohada. Actualmente estoy usando esta, que es una matista rodada en forma de corazón. Esperen que se las muestro más ahí. Ven que tienen formita de corazón. Esta me las mandaron las chicas de Greenwich, que les dejo su Instagram por algún lado de la pantalla. Tienen minerales, productos esotéricos, tarots y un montón de cositas. No es promo ni nada de esto, simplemente es un tip que les comparto. La matista viene también en un montón de otras formas. Yo tengo aquí, este es un obelisco de matista, para que puedan ver. Esta es una matista con forma de estrella 3D, 4D como se diga, que me regaló mi mejor amigo Iván. Esta es otra matista, en forma de mineral rodado, así nomás. Muy sencillita, muy bonita también. Bueno, la matista viene en un montón de formitas y todo, simplemente vean de conseguir una, y ponerla abajo de la almohada, específicamente donde está tu cabeza. Funciona de verdad, de verdad, posta. Adiós a las pesadillas, hola a los sueños, y cuanto más practiquen recordar los sueños, tomar presencia y tal, mejor les va a ir. Ya está aquí chicos con el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó no olviden dejar su like, me gusta, marito arriba, como digan en su país, y suscribirse al canal para ver más videos de este tipo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video, creo que no tengo nada más para decir, les mando un beso enorme, y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias por ver el video.